Hola que tal amigos, en esta ocasión les traemos un nuevo video desde Chilapa de Díaz, Oaxaca, espero y lo disfruten. Por este bocurrido de chilenas, saludamos a los amigos de la Dada de Diablos, San Juan Sabeo, Santo Niño, y los amigos de la Unión Americana, y para todo el club de fans de la banda Bicentenario. Chilapa de Díaz 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 Once Venados, Santo Domingo, Aguazul y San Pedro y Puro Bicentenario. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y Puro Bicentenario. ¡Suscríbete al canal. 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 ¡Suscríbete al canal.